MIGOYO Siempre al servicio de la comunidad, MIGOYO. Taxis rojos aquí en Coetzalán. MIGOYO Muy buenos días. Primero que nada, pues dando gracias a Dios por otro nuevo día más de vida y otra semana más de vida que vamos a iniciar hoy, lunes 30 de septiembre. Pues comentarles que nos sentimos muy contentos porque nos invitaron a una faena. Pues se calcula que va a estar muy grande y pues nos invitan, vamos a ir como rancho el andén y vamos a ir como agrupación y como todo para apoyar a los pueblos y para apoyar a nuestra gente. Ya nos estamos reuniendo aquí para la faena, compañeros lancheros, Felipe. Ya llegamos, ya llegamos. Ya llegamos de Europa, amigos de Lutosco. Don Baude. Por aquí andamos, Don Baude. Gracias por venir. Ahorita vamos al tramo. Ahorita vamos al cale. A ver, a ver, a ver si no te salen ampollas. No, hombre. Vamos a iniciar actividades aquí a la faena con el grupo de Catena aquí iniciando. Aquí empezamos, Mazatepec, Quetzalán. Nosotros empezamos. Aquí está Max, el güero. Todos, saludos, saludos. Don Ángel. Aquí. Lancheros, La Soledad. Aquí está Don Ángel, también le está dando. Jaime, Irving, su hermano. Aquí está el pariente. Don Baude. Aquí estamos. Tito, todos trabajando. Nomás, nomás falto yo. A limpiar con la pala. O así nomás. Vamos a limpiar las corretas, ¿verdad? Ya, bueno. Tito. ¡Woo! Ya vieron, Chafín. Aquí. Aquí se va. Trabajando todos. Mazatepec. Aquí están, plancheros. Y demás. Ahí van tendidos todos. Aquí está Don Felipe, también le está dando la faena. Todos tendidos aquí. Ahí vamos. Aquí tenemos una tendida grande. Gracias por participar en las faenas comunitarias. Como siempre, apoyando a las comunidades. Aquí. Todos tendidos. Gracias por ver el video ¿Tienen refresco ahí? Ah bueno, bueno Estamos viendo toda la gente Las faenas Hola, buenos días Ya me eché un cafecito, pero a ver, me echo otro Gracias Gracias Pero, ¿cómo van? Está bueno, está bueno Para que se pongan negros los ojos Porque en la pura sombra está quedando güero ya Ahí vamos, o sea, todo el tramo de Tlatlauqui ya ¿Cómo estamos, Nacho? Ahí vamos, ahí vamos Lancheros, taxis, el crucero, de todo hay aquí Amigos lancheros Aquí estamos, aquí estamos en la faena En el remo y en la hoja Así es Faenas comunitarias aquí Mazatepec, Coetzalán Amigos, 15 letras de Coetzalán también haciendo aquí Presencia Presencia Movin Katén y todos Maestro Chile Maestro Chile El estudiante famoso Puro famoso hay aquí Grupo de Lancheros De Mazatepec Aquí estamos en Tepango Zacatipan Taxis del crucero Aquí están también Más lancheros Haciendo labor social Todos estos tramos Katén, Mazatepec Aquí estamos Taxis rojos de Aténpan También nos vienen a apoyar Saludos Saludos Pásenle, pásenle Grupo del Moin Aquí están también Beto Moin Katén Todos Aquí listos ¿Cómo estamos? Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Todos aquí estamos Ya listos Esperamos la máquina ¿No? Para irnos también ya ¿Vámonos? Gracias Nu No 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 Gracias.